¡Comenzamos! ¡Puerto Rico está su competencia competitiva favorita! ¡Idolol Puerto Rico en nuestra cuarta ala! Todos emocionados de recibir hoy a un invitado especial. A quien les presento, a nuestro invitado especial, el primer ganador de Idol Puerto Rico. ¡Un aplauso para Cristian Fuegan! Gracias, gracias. Contento, contento de estar aquí, compartiendo con este gran jurado. Vamos a ver qué tal la gala. Y ya mi disco está a la venta, tengo que anunciarme. Ya mi disco está a la venta, más de lo que soy. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, gracias, gracias Cristian, gracias. Con su éxito, en el que se fue. Así que escúchelo en todas las emisoras y en todos los sitios. Vamos entonces a comenzar, comenzativamente, esta competencia en esta cuarta ala. Vamos a recibir al primer participante, que lo es... Joan Arroyo con Skycraft. ¡Gracias! 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 Te aseguro, te aseguro que vas a dar mucho de qué hablar. Sí, vas a decir cómo es posible que una iguana sarnosa como tú ha entrado a esta competencia. Esa piquiña que tienes en las nalgas Espero que sea una infección Te suba la boca Para que no vuelvas a cantar, que antes es ridícula Yo puedo mejorar, en serio No vas a mejorar nunca, cállate Yo puedo mejorar y puedo practicar eso alto Si tú deseas votar por la iguana albina Hola Votra mimito en guapa.tv Hay dolor, Puerto Rico En estos momentos